¡Suscríbete al canal! 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 Esto no nos vale para nada Producto artesanal Sustancia intensa derivada de la savia del pino Esto no nos vale para nada La savia del pino No se hace nada con él Tengo que poner dos más, ¿eh? Dos de estos ¿Con qué se hacían? Eh, aquí Vale, 80 de madera 4 lingotes de cobre ¿Tenemos cobre suficiente? Dime que sí, por favor Hostia, no tengo nada de cobre, ¿no? No tengo nada de cobre Hay que ir a por cobre Vale, nos vamos a dar un paseito por la mina a buscar cobre Pues hay que tener cuidado Porque la tormenta Te puede romper los árboles, ¿eh? Te cae un rayo aquí Y bye bye árbol Esto está bien, ¿no? Aquí no hay ningún estorbo Esto para acá Aquí vamos a poner esto Ah, bueno, que me dijiste que da igual, ¿no? Porque la envasadora no hace Eh, productos de diferentes calidades La hace de la misma, ¿no? ¿Dónde está? Convierte las verduras en curtidas y las frutas en mermeladas No las hace de diferentes calidades, ¿verdad? Simplemente las hace con Con el este que le das Igual estoy poniendo dinero Eh, envasadora Stardew Valley Dadme un momentito que lo mire Porque igual quito los doradas y meto los normales Encurtidos Vale, creo que no tiene ningún tipo de Dos por valor base del vegetal Ah, vale No, 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 claro que sí Parece que sí, ¿eh? La calidad de los ingredientes no afecta Ah, no La calidad de los ingredientes no afecta al producto final El valor del producto final está determinado por el valor base Es decir, sin estrella de plata u oro Sin embargo, el producto de la envasadora Es siempre más rentable que incluso el ingrediente inicial Como estrella de oro Aunque el margen de beneficio es menor En comparación con el producto normal Vale, pues... Olvidaros O sea, olvidaros No voy a meter productos dorados No voy a meter productos dorados De hecho, los voy a quitar todos Y le voy a meter simplemente estos Pero tengo que meter algo más, ¿no? Meter el chile de plata Porque no me quedan más productos ahí Entonces todo esto Porque estoy perdiendo dinero Por lo que veo Un momento, me subo los cascos Vale, es que los tiene muy bajitos O sea, el margen de beneficio No, pues no estoy perdiendo dinero Si lo transforma Así que, claro Me hace falta más Para que sea rentable A corto plazo Bueno, da igual O sea, transforma El dorado que le he metido En un poquito O sea, la mermelada Es un poquito más valiosa Que el dorado Eh, papá No, comer no ¡Bobo! ¡Grande, mis polletes! A trabajar A Robin no le debe faltar mucho, ¿no? Yo creo que le faltará Un día o dos más Pillaremos Cuatro vaquitas ¿Las vaquitas cuánto valían? ¿Las vacas valían Seis mil, puede ser? ¿O cuatro mil? Vale una pasta Las vacas, yo creo, ¿eh? Oh, mío Qué susto Vale, pues hay que Ahí va Hay que ir a la mina, gente Eh, hay que ir a la mina Supongo, ¿no? A buscar cobre Porque no tenemos Nada más que hacer Aparte de Pues eso Saludar a la gente Hablarle Sube un punto Sube diez puntos Darle regalo Creo que sube ochenta Ah, mira A Luis le encanta El chile Podríamos subir Amistad con él Con el chile Pero bueno Ya es un poco tarde, ¿no? Wow Vamos a buscar Un poquito de De cobre Minas En el piso diez Uh, el alga blanca Nos hacía falta Para los Los estanques, ¿eh? ¿Vamos? ¿Vamos? ¿Vamos o qué? ¿Vamos? Ay, me pica la oreja Vale Buena Vámonos Uf, cuánto cobre Qué rico Carbón no estaría mal Tampoco, ¿eh? Carbón sería Muy bueno Cacán, cán Toda esta piedra Me viene muy bien Cobrecito 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 No hay cobre por allí Bueno, por mí Hay una bagosita Que nos viene muy bien Matar Me vuelve a picar La oreja ¿Qué pasa, tío? Vale, tira para abajo Me gustaría ir Al desierto De verdad A la mina calavera En la mina calavera Hay monstruos más duros Pero hay mejores materiales Mejores minerales Porque hay iridio ¿Vale? Ahí ya puede haber iridio Pero claro Tienes que bajar mucho Lo bueno es que me he puesto un mod Sé que es un poquillo trampilla Porque la mina calavera Es una mina que no tiene ascensor ¿Vale? Por lo cual Tienes que ir muy muy temprano Con cafés Cosas que te aumenten la velocidad Para aprovechar mejor el tiempo ¿No? Y poder bajar todo lo que puedas Incluso con bombas Con escaleras de piedra Para bajar lo más rápido posible Porque cuanto más bajes Mejores minerales encuentras ¿No? Entonces me he puesto un mod Que le meto un ascensor A la mina calavera Porque es infinita Por cierto La mina calavera No tiene fondo Entonces llegar a los más bajos Jodido De narices ¿Vale? Pero va Yo le he puesto un ascensor Porque prefiero jugar tranquilito Sin agobios Aquí no hay que No hay que correr contra el tiempo No hay necesidad Esto es un juego para relajarnos No tengo ningún tipo de necesidad De hacer las cosas A contrarreloj ¿Vale? Ya sabéis como soy yo El tema del contrarreloj Lo odio Vamos a buscar un poquito más de cobre Tenemos 41 41 son 8 barras No son muchas No son para nada muchas De hecho puedo aprovechar E ir ya a donde Gunter A Gunter no es donde el herrero A ver Te voy a coger esto Y que me procese las geodas Que estoy consiguiendo Que estoy consiguiendo bastantes A ver Botas de goma Toma botas de goma ¿Vale? Vale Cobre Un poquito ya No es muy poco Pero al menos Hemos conseguido un poquillo Que es lo importante Para un par de Un par de resineras De esas Nos viene genial Ahí va Minibomba Minibomba No nos vale para mucho Eso no puedo cogerlo ya Minibomba Fuera Voy a llegar el piso 20 Y me voy a ir yo creo O me voy a ir ya Para poder ir al herrero Antes de que chape Si encuentro la escalera Claro ¿Veis? Escalerita 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 Mira una mena de cobre Dentro de una piedra No está mal Escalerita Chico Otra geoda Oye ¿Dónde está la escalera? Oye Vale Si no están estas piedras Tiro de esta Ya está Vámonos aquí Anda Vale Pueblo Pueblo Tengo un montón de geodas ¿Verdad? Tío ¿Qué me pasa? Vale Ocho Ah pero no tengo espacio Pues mira Esto lo vamos a tirar Esto lo vamos a tirar Y a ver Que quedarse con las algas Cien por cien Las piedras Que quiero guardarlas Las babas Bueno Las babas las voy a tirar Eso no sé si lo tengo Diez de menas de hierro Ya no tengo espacio Esto ya lo hemos entregado Carnet de insecto Puedo hacer Cebo Lo ponemos aquí Por ejemplo ¿No? Otra vez ese mineral Pesado Esto lo tiramos Más o menos de hierro ¿Ese? ¿Ese es nuevo? Más o menos de cobre Ah granito Ya lo he entregado Un mineral no sé cuánto Pues nada Vámonos Vámonos Vamos a poner a hacer las Las barras de cobre Que quiero ponerlas ya En las resineras Ah Espérate Marni ¿Hasta qué hora trabajabas? Hasta las 16 No me va a dar tiempo ¿No? Bueno Yo creo que si me doy prisa Llego Rápido Barney ¡Ey! ¿Qué haces aquí? Crack Estoy aquí para asegurarme De que las necesidades comerciales De Barney Están cubiertas Ya, ya, ya Claro, claro, claro Claro, claro Crack Crack Vale, no Cubetera de leche ¿Vale? Esto es lo que necesito Las tijeras de esquilar Por ahora no nos valen Pero bueno Me las voy a comprar igual ¿Eh? Y el radiador No, esto es para invierno Ahora viene otoño Vale, no nos corre prisa Bueno, no nos corría prisa Nada de la O sea, la tijera tampoco Y la cubeta De leche Tampoco nos corre prisa Hoy Porque las vacas Creo que empiezan a dar leche A partir de Del quinto día Creo Empiezan a dar leche Todos los días Pero bueno Yo ya hice esto ¿No? Pero bueno Poco es la mayonesa Mira, las cuatro mayonesas Pues Esto lo dejamos aquí También me llevo esto Pum, pum, pum Pum, pum, pum Voy a guardar aquí Cositas Esto lo guardamos también El cobre La sabia No va aquí La sabia Va aquí Pam, pam, pam Pam, pam, pam Pam, pam, pam Y la verdad que tenemos poco más que hacer Esperar a que se haga el cobre Para poner dos resineras Justo Dos resineras más Pam, pam, pam ¿Dónde están las barras de cobre, tío? ¿Dónde están las barras de cobre, tío? Espérate, ¿estoy ciego o han desaparecido? ¿Están en este cofre? Ah, que están en este cofre Que me las está guardando aquí ¿Y por qué? No puedo tirarlo Había una forma de mover las cosas ¿Vale? Lo miré en... En internet Había una forma de mirar De mover las cosas Me las está guardando aquí Qué extraño Bueno ¿Qué pedía esto? Madera, vale Madera tengo Vamos a poner otro de esto aquí Y otro aquí Y ahora falta este arbolito Este de aquí Tardan mucho, ¿no? Estos dos Y aquí tengo plantado dos de estos Que estos de atrás son Este Es este de aquí Pero no me dejaba plantar más Entonces la semilla de arce No me dejaba ponerla Me imagino que porque tapa la vista de... Ah, sí, sí me deja Pero aquí no Aquí no me deja, ¿eh? No sé que si lo pongo aquí Tapa la vista de esto Bueno Bueno, voy a ponerlo aquí, ¿no? ¿A qué distancia está? Una, dos Vale, una, dos Tres Lo voy a poner ahí Voy a poner otro al lado Bueno, no sé Gente, ¿qué hacemos? Que miedo a la tormenta, coño Vamos a botar la savia Porque tengo la aguja de Neptuno aquí Para que la quiero Ah, que no me deja venderla tampoco ¿Y qué hago con ella, tío? Mira La devolvemos a donde pertenece Ah, tampoco me deja Pero bueno Porque no puedo deshacerme de ella de ninguna manera No puedo deshacerme de la espada de ninguna manera No lo entiendo Mira, han salido aquí esto Mermelada de chile ¿Ves? Da igual que sea dorado Siempre sale la misma calidad Bueno, vámonos A dormir, chicos Podríamos aprovechar un poquito más el día Pescando o algo así Pero bueno A ver, ¿qué hemos conseguido? Mermelada de chile 130 Mayonesa 900 Merrábanon Pim pam, pim pam Vale 4.300 de dinero No está mal Estaría ya hecho el corral El establo Otra tormenta Holy shit El latino está a la vuelta de la esquina Sin duda la temporada más lucrativa para los granjeros Así que asegúrate de ir ahorrando para comprar nuevas semillas Si aún no es con mejora tu regadera Seguramente sea una buena idea de hacerlo Nah, no hace falta Para Jery Mi maldita rodilla vuelve a ser de las suyas ¿Y sabes qué ayuda? Frotarla bien con un chile Hijo de puta Ah, bueno, tengo aquí El problema es que ya no me quedan Si te sobra uno, me harías un favor George ¿Quién es George? Ah, George es el viejo ¿No? Vale, un melón dorado Un solo melón dorado Loco Tomatitos Qué rico El maíz va a tardar mucho en crecer Este de aquí Igual ni llega A crecer No sé por qué Otra fruta milenaria Me voy a hinchar con la fruta milenaria Esa, ¿no? Me voy a hinchar con la fruta milenaria Que me habéis dicho que las guarde para sacarle semillas Y plante más Es lo que voy a hacer, ¿eh? Vale, a ver Vamos a meter aquí En la encurtidora Yo la he llamado encurtidora No sé por qué Dos de tomates Dos chiles Los de plata y oro y tal Eso los voy a vender todos El melón no creo que me den Cuatro dorados aquí, ¿eh? O sea, que tendré que tirar de calabazas Vale, este va a ser para la misión Este va a ser para el centro cívico Y si no, pues lo metería ahí también Tira, tira, tira Tira, tira, tira Tira, tira, tira Tira, tira Tira, tira Tira, me molaría mucho Que introdujeran el rollo de cazar insectos Me molaría mucho capturar insectos Eh, el corral está listo El corral, el establo, coño Manía que llamarlo corral A ver, pues entonces Vamos a coger esto Que esto no va aquí Va a ser un cofrecito Y vamos para allá Y vamos a comprar vaquitas Vamos a comprar vaquitas, gente ¿Me dará para comprar Todas las vacas? Bueno, espérate Un cofrecito Y supongo que pondré Prensas de queso, ¿verdad? Porque nos dará leche Y la leche la transformamos en queso Vale Me pide de esto ¿Qué más me pide? Cobre y piedra Cobre Piedra Voy a hacer tres Bueno, es lo que puedo hacer No puedo hacer más Me falta cobre Para ir andando Ya pongo la La quesilleras ¿Quesilleras se llama? ¿Queseros? Prensas de queso Ni una cosa ni la otra Bien Lo que voy a hacer primero es Voy a poner por si acaso ¿Sabes? Pam, 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 pam Pongo esto Pongo aquí un cofrecito Una, dos, tres Voy a poner el cofrecito aquí Y las prensas de queso Gente, sé que puedo el tabular, ¿vale? Pero me resulta más cómodo no hacerlo No me preguntéis por qué Vale Los días de lluvia No salen, ¿vale? Entonces hay que Volver a Ahí va Me he pasado Hay que volver a alimentarles ¿Cuánto tengo aquí? 120 Tengo un montón, tío Vale, pues vamos a ir a comprar vaquitas A ver, si la vaca vale 4.000 Me faltarán 1.200 de oro Que yo creo que valen 4.000 Incluso más, ¿no? Vaca Ah, 1.500 Una vaca adulta produce leche a diario Se necesita una cubeta lechera Para ordeñar Ordeñar Coño, no me salgo la palabra Vale, tú te vas a llamar Carol Mandar a la pequeña Carol Es un nuevo hogar de inmediato Animales Tú te vas a llamar Eh, yo que sé Río Tú te vas a llamar Kou Kou Y tú te vas a llamar Alistar Nada, muy típico, ¿no? Eh, vaquita Ya estás Vaquita Sin complicarme, ¿sabes? Pues tenemos 4 vacas Estoy muy, muy feliz Vamos a ver, cariñito Estaba pensando en nombres de miembros Y pensé en Carol Que fue la primera suscriptora O miembro de este canal Con el tier de King Bueno, de Queen Más bien Bueno, también está Mechi Espera, vaquita Renombrar Está Mechi No, Mechi no era Eh ¿Cómo se llama este hombre? Gustron Gustron Que también fue otro Otro miembro de King The King es el tier más alto ¿Vale, gente? Es el tier más alto De suscripción a este canal Vale, tenéis esto Vale Todavía no dan leche, ¿vale? Necesitan como 5 días O algo así Para que empiecen a dar leche Pero bueno, mira Tenemos ya nuestras vaquitas Nuestros pollitos Me siento muy feliz A ver ¿Queréis saludar para la foto? Bueno, da igual Entonces, ¿qué hacemos hoy, gente? Tenemos ya... Me gustaría mover el corral El corral, perdón Me gustaría mover el silo Ponerlo aquí Y aquí poner dos corrales más O mejorarlos Mejorarlos para meter patos ¿Cuánto cuesta mejorarlos? Vamos a averiguarlo Ah, por cierto Tengo que pescar esturiones ¿Vale? Tengo que pescar aquí esturiones Porque los esturiones Cuando los metes en la charca de peces Te dan caviar ¿Vale? Así que voy a pescar Al menos uno Esto es una carpa de mierda Cebo Como... Y esto es una geoda de hielo Bueno Espera Vamos a averiguar Cuánto cuesta mejorar El establo Y el corral Ah, el centro cívico Y la misión Bueno, el centro cívico, ¿no? La misión ¿Quién coño? George era el viejo, ¿no? Que era un amargao George George Evelyn Vale, sí ¿Cómo puedo ver la mejora? Establo Mira Es tanque de peces, gente Yo quiero esto 500 dineros Piedra Esto lo tengo de sobra Me faltan las algas ¿Cómo le doy a mejorar? No entiendo No, no quiero mejorar la casa Espérate ¿Cómo mejoro las cosas? Receta, 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 receta Por tenerlas ahí, ¿sabes? Globo Ah, decoración, ¿no? Espérate ¿Cómo mejoro las cosas? Mejorar la casa Construir edificios Mover Demoler ¿Cómo los mejoro? Ay, esto podría construirlo Lo del caballito Uh, podríamos hacerlo, ¿eh? Hierro tengo Madera no Ah, no, madera noble me falta Corral grande Ah, mira Vale, aquí están Corral grande O sea, que tengo que Tengo que demoler el otro Tengo que construir este Y demoler el otro ¿Es así? Yo pensé que se mejoraba Simplemente Corral mejorado Ah, vale, 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 vale Me sale aquí Que me lo mejora Ok 10.000 dineros 400 madera Y 150 piedras Eso es fácil Ah, bueno, es fácil Mejorar esto, chicos Para tener más bichos Vale, nuestro siguiente objetivo Va a ser entonces 850 de madera 350 de piedra 22.000 de oro Eso es fácil Vale, digamos 1.000 de madera La piedra nos sobra Y 20... Vale, vale, vale Yo creo que mejorar eso Va a ser bastante OP Porque de ahí vamos a sacar Una cantidad de economía Que es una locura, ¿eh? Ya veréis Con los quesos Y las plumas de pato Y la mayonesa Y todo eso Ya veréis Esto es un pececillo de mierda Loco Pero bueno Hay un tesoro arriba Así que Rebotaba demasiado Rebotaba demasiado Buscando el esturión Quiero pescar al menos uno Quiero al menos uno, ¿eh? ¿Será este? Se mueve mucho, ¿eh? Ese es Esturión Este es Perfecto Lo tenemos A ver Voy a pecar un poco más Tenemos el esturión Perfecto Maravilloso Para que A ver ¿Dónde pongo la charca de peces? Al lado de las granjas No lo puedo poner Una perca grande Voy a gastar Trece dos más O sea Este y dos más Creo que son Eh, se me mueve mucho ¿Qué es esto? Un barbo grande Bueno, bien, bien, bien Dos más, ¿eh? Que el 52 no me gusta Quiero un número par Bueno, un número redondo 50, ¿no? 52 ya es par Soy bastante imbécil Ya lo sabéis Y a estas alturas No he puesto todavía Trampas de cangrejos A estas alturas Aún no he puesto Trampas de cangrejos Fíjate Tuve que haber puesto Lo de los peces La cantidad Y lo que he perdido, tío Por no darme La mejora de los peces Y dije, nah Dentro de poco Con los cultivos Y los animales Ganaré mucho dinero Los peces Tuve que haber puesto Los putos peces, coño Ya está, ¿no? ¡Coño! Se me quedó en 49 Eh, bueno Pasando Vale, el alga Hay que guardarla Esto habría que procesarlo Espérate Vamos a la mina Que por ahí llegamos Más rápido El esturión Es el único animal Que da caviar, ¿verdad? En este juego ¿Qué pasa, crack? Esa es nueva Y esa creo que también, ¿eh? Ah, no Esta no Emito un aura De frialdad Cristal fantasma Vale, la sianita Si es nueva En serio No hay ninguna recompensa No hay ningún libro Que no haya leído Vale Vámonos pa' casa ¿Dónde está el George? Este de las narices Para encontrar al tonto este Caroline Harvey Taran, taran, taran Ah, mira Está aquí arriba ¿Dónde estoy yo? Aquí, ¿no? Vale Cruzamos esto Y vamos pa' arriba ¿Dónde es? ¿Aquí? Aquí está George Ahora no puedo hablar, muchacho A ver si puedes hablar o no Tonto A buenas horas Bueno, por lo menos Es bueno y picante Gracias Desagradecido de mierda Qué mal me cae, ¿eh? Aquí no hay nada que me interese ¿No? Bueno Vale, debería empezar a plantar Cosas de invierno En invierno no hay brotes, ¿verdad? Solo estaban otoño y tal Que bueno Que estos árboles crecen Todo el año Lo que pasa es que solo dan frutos En la temporada de la que son Pero debería empezar a ser Manzano ya tengo Y granado ya está Ya está Me falta melocotonero Bueno Ya los compraré Gente, no hay prisa ¿Qué pasa? Negro Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Esto hay que guardarlo El estirión hay que guardarlo El larga hay que guardarla Todo esto lo vamos a vender, ¿no? Todo esto es venta Sí, todo esto es de venta Dame que son míos ¿Qué necesitábamos para echar? Ah, verdad Algas Bueno, pues las algas blancas Podemos ir a por algas blancas Vamos a por algas blancas Es en las minas, ¿eh? En el piso 60 Si no me equivoco Aquí en el piso 60 Que es el lago cristalino Aquí salen algas blancas Un montón ¿Vale? Aquí salen algas blancas Hay que conseguir 5 Para poder poner un estanque de peces El estanque de peces va a ser la hostia En serio Con el estirión Y envejecemos las huevas Y sacamos caviar Mira Ah, también algas normales Bien Bueno, creo que salen algas blancas Creo, ¿eh? Pez fantasma ¿Podemos pescar? Ah, vale Soy retrasado Ahora, pum Tira para arriba Un poquito Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa Nos puede salir también el pez escarcha este Que es rarísimo Que lo utilicé para la sopa Aunque las algas blancas también las dropean unos bichos ¿Quiénes son los que los dropean? Las dropean unos monstruos en las minas también Mira, alga blanca Vale, maravilloso Pues si sacamos los dos tipos de alga aquí Ya está Ponemos mañana la charca, ¿eh? También tengo que ponerme a picar madera Bastante Nos hace falta casi mil Eran 850 de madera 350 de piedra Y 22.000 de dinero, creo Lo que también nos hace falta 25.000 Para la caja fuerte Y otros 10.000 más O sea, 35.000 Joder, que cantidad de dinero, tío Me mareo, ¿eh? Con tanto dinero Ay, se me ha escapado Bueno A ver Si la tiro pocho Igual se leen rápido Rápido las algas Ahí va Me confundí con el plop Me confunde siempre el plop Dame algas blancas, crack Ah Ahora voy a por el tesorito ¿Vale? ¡Ah! Ah, pero estoy que entregarlo Ah, yo dije Huevo de dinosaurio Podemos tener un dinosaurio El huevo de dinosaurio Puedes incubarlo ¿Vale? Puedes incubarlo Y tener un dinosaurio Y el dinosaurio creo que te da El huevo Y la mayonesa más cara de todas O sea, huevo de dinosaurio Y mayonesa de dinosaurio Es increíble El problema Es que ahora El primer huevo Hay que entregarlo al museo Digamos que para saber Lo que es, ¿no? Pero bueno Ya no saldrá otro No pasa nada El huevo de dinosaurio Puedes sacarlo de geodas Creo O no Igual me lo invento De los gusanitos Que salen en la tierra Y pescando también O sea, que puede salir Nosotros en cualquier momento ¿Qué hora es, chicos? Las 6 de la tarde Hostia Tengo que terminar este capítulo De abrir directo Que por cierto Si no lo sabéis Hago directo en Twitch Todos los días Un poquito más ¿Cuántos seos me quedan? Vale, me queda todavía Un montón de sebo ¿Cuántas algas blancas llevo? Unas, ¿no? Solo tengo una alga blanca Y 4 de... Uy, va Se ha friseado hoy el juego Un poco raro Otra alga verde Tolón, 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 tolón Totón Ah, podría ir a la playa Dame la blanca, bobo Gracias Pide y se te dará, ¿no? Dame la blanca, porfa Ya Ahora Ahora Ah, bueno Otro cofrecito ¿Otro huevo de dinosaurio? ¿Te imaginas otro huevo de dinosaurio? What the fuck Flauta de anfibio Flauta de hueso Vale, tiramos el huevo, ¿no? ¿No te imaginas? Eh, tiramos la uva Un par de peces más y nos vamos, ¿eh? ¿Cuántos tenemos? 31 Vale, este más y nos vamos Vale, para casa Bastante worth it, ¿no? Haber venido aquí Bastante, bastante worth it Espera, me estoy confundiendo, coño Bastante worth Estoy contento, ¿eh? Con el resultado Pues aquí vamos a vender Esto, 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 esto Esto, esto, esto Esto, esto, esto Esto, no, 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 no Esto y esto lo guardamos Bueno, y el esturión también Ah, tiene algas blancas aquí Ah, tengo tres Vale, pues me faltan solo dos Maravilloso Y todo esto para el museo Jugo de dinosaurio Flauta de hueso Fósil de anfibio Qué guay, tío Ah, la mayonesa Un momento Tan, 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 tan Tienes en medio, loco Z, 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 z Mañana venía tormenta, ¿eh? Cuidado Aquí no hay nada que cosechar Por aquí Ahora a mí sí A la camita Vale, un día más Un día más Y... Se acaba Hostia, quedan dos días de verano ya Bueno, vestidos más Mañana... Despejado y soleado ¿Algún doradito? Ni un solo dorado Ni un solo dorado Ni un solo melón dorado, tío Ni uno Qué locura Ni un solo melón dorado Vale Y este maíz tampoco Y este tampoco ¿Por qué tardan tantísimo? ¿Qué pasa? ¿Por qué tardan tanto, tío? Bueno, pues nada Vamos a meter aquí Esto Y esto Y todo esto Lo vendemos Pues tendrá que ser con calabazas, chavales Tendremos que hacerlo con calabazas El tema del centro cívico, ¿eh? De los alimentos de calidad Mira, un corazoncito ya entero, ¿eh? Pues eso, cuando mejoras el corral Al siguiente nivel Aparece lo de la incubadora Y puedes incubar huevos Para sacar más gallinas O lo que sea Vale, tienen alimento Todavía no tienen corazón Hay que esperar todavía Creo que son Cinco días en total Hasta que empiezan a darte Hasta que empiezan a dar leche Talán, 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 talán Pam, pam Tolón, tolón, tom Tolón, tolón Vale Pues entonces Vamos a ir al museo Vamos a entregar estas tres cosas Y supongo que me pondré A pillar madera A saco Por ejemplo Esto de aquí Bueno, y estos árboles también Este fruto De la comida para los bichillos Voy a quitar estos tres árboles Limpiando la comunidad, ¿eh? No sé si no lo hago yo ¿Quién lo hace? ¿Quién lo hace? A ver Esto va a serlo todo yo, ¿eh? Todo yo Ya está Ninguno de esos puede talarlo Así que Esto puede talarlo Sí, ¿no? Ah, este no Este tampoco Lo del pueblo no puedo talarlo Pues donar Huevito de dinosaurio Una recompensa Toma, recompensas Seguro que es decoración, ¿no? Sí Espantapájaros raros Un mapache, ¿no? Y un bloque flauta Esto hay que venderlo Esto lo guardamos Y todo esto lo guardamos también También Y esto es venta Vale, ¿qué hacemos hoy, chicos? Aparte de coger madera Es que... ¿Cuánta mija tengo? Doscientos y pico ¿Cuánto me ladito? Ah, voy a ir a la playa A recoger cosas de la playa Mira, 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 mira Ah, un libro No hay nada aquí En días de lluvia salen peces nuevos Eh, gusanitos Los vi de reojo, eh Arcilla Bueno Habría sido más feliz si he salido más En lugar de uno ¿Sabes? Más de uno, quiero decir Uy, va, ¿y eso? Oh, este tío Vale, SNPC Creo que te vende un anillo Para casarte Ahí está, concha Concha arcoiris Viejo marinero Tengo un viejo colgante a la venta Pero algo me dice Que aún no te hace falta, muchacho Arcilla Es que mira lo complicado Que es conseguir arcilla, tío Es que mira lo complicado Es conseguir puta arcilla O sea, puedes pelar toda la playa Que nada, eh Nada Erizo de mar Coral y concha ¿Algo de eso requiere aquí? No No Para que serán Simplemente de venta, ¿no? Creatura lente espinosa Que algunos consideran una delicia A ver si me sale algún perraro ¿Qué es eso? Un parco colorado Chiquitito Ese creo que no lo había pescado nunca, eh Epa, 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 epa Calma, 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 huevón Calma, pelotudo, eh ¿Esta es la starfish? Sí Tiridente roto Y un diamante Ojo, ni tan mal Vale, pues vamos a tirar las semillas Y... Tiridente roto Vino del mar Pero sigue afilado Tampoco puedo cogerlo Que no lo quiero, tío No lo quiero Suéltalo No me deja tirarlo ¿Por qué no me deja tirarlo? Tirarlo El tridente roto tendría que ser un artefacto, ¿verdad? O sea, más que un arma Debería ser un artefacto Otro starfish A ver si subo ya a nivel 10 De pesca Vale, pillo y voy a pillar madera Quiero madera a saco Es que además viene otoño Y hay que comprar un montón de semillas, eh Sobre todo las que crecen Las que se quedan... ¿Sabes? El árbol que sigue generando Eso me haría... Me haría feliz Hay que hacer algo más aparte de esto No, ¿no? Ya hemos hecho los animalicos Sacar el resto de algas blancas Que me faltan, supongo Me faltan algas blancas Acá me faltan dos, ¿no? Para el estanque El estanque de peces Pues yo supongo que lo primero que voy a mejorar Es el... Hostias, el rayo Eso fue el rayo, ¿vale? Decía que lo primero que voy a mejorar Posiblemente sea Lo de las gallinas Para poder sacar al... Al dinosaurio, ¿eh? Para poder cultivar Cultivar Incubar el dinosaurio Vale Almeja Esto Criso de mar Esto, 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 esto Esto, esto, esto Y esto lo guardamos Evidentemente Mira Una uvita ahí oculta Carboncito Carbon enterrado Igual utilizo todo esto Para los peces Esto, ¿sabes? Pegadito aquí Igual es un... Un buen sitio Para los peces No parece el mejor sitio del mundo Pero, oye Aquí podría tener más animales, ¿eh? Muy grande Para solo poner animales Súper grande esto Ay, mira El vendedor ambulante Tengo dinero ¿Qué tienes, bebé? Sofrito Pesca Magnetismo 48 Ataque más uno Pan con tomate Tulipán Pertilizante básico Semillas de amaranto Plántalas en otoño Te arrasan si te dejen crecer Coséchalas con la guadaña Lentejuela de verano Mermelada Coco Rosa Hada La rosa Hada Creo que era un... Un regalo Para mi waifu, ¿eh? Huevo XXL Lámpara cuadrada Semilla rara Grano de café Plántalo en verano Para tener un café Un cafeto Coloca cinco granos En un barril Para hacer un café Un cafeto A ver, momento Grano de café Es tanto una cosecha Como una semilla Los granos de café Crecen y maduran A los diez días De ser plantados Al cosecharse Cada planta Da cuatro granos Cada dos días Con una pequeña posibilidad De conseguir más Si se ponen cinco granos de café En un barril Se consigue el café Tiene una posibilidad Muy baja De ser el botín De un duende del polvo ¿Qué coño es un duende del polvo? Ah, pero esto no lo vende nadie Solo lo vende esta mujer Eso solo lo vende esta mujer Pues me lo voy a llevar, ¿no? Parece como que es súper exclusivo Un momento El coco ese Era para Que el coco se conseguía en En el desierto ¿Te terminé el del coco? Ah, parece que sí Vale Mi waifu Mira, rosa hada Le encanta la rosa hada Nah, pero que bien Pues se la compré ella, ¿sabes? Que espabile un poquito, coño La vida no es fácil Vale Vamos a limpiar este un poquitito Al menos Esto fuera La puta tormenta, tío Es que la tormenta puede romperte Los árboles, ¿eh? Aunque tú no quieras Como no tengas un pararrayos Pero claro, donde saco yo un pararrayo ahora Estamos locos Me limpiaré un poquito como hasta aquí ¿Vale? Más o menos así Y ahora esto también Más o menos así Ya veré para qué utilizo esto Y aquí hacemos así Pim pam Aquí hacemos pim pam Voy a poner grano al café también Ordenar Aumento el carbón Esto aquí Y esto se va a la basura Bueno, espérate A la basura no Podemos venderlo No mucho, pero Me da pereza la geoda, ¿sabes? Y el tridente no sé qué coño hacer con él ¿Por qué no puedo venderlo? Viene del mar, pero sigue afilado Es el mapachito Voy a ponerlo aquí Vale ¿Y la flauta esta? Yo qué sé, gente Aquí, mientras tanto Porque no sé qué hacer con ella Y en serio El tridente este ¿Cómo me deshago de él? Es que me quiero deshacer de él Igual que de la espada esta de Neptuno ¿Qué hago yo con ella, tío? ¿Qué hago yo con estas dos tonterías? Creo que he visto un gusanito, ¿eh? Ah, no Me parece haber aquí gusanillos Pero no Vale ¿Cuánta madera tenemos? 490 Podemos mejorar ya uno, ¿eh? Vale, no hay mucho más que hacer Nos vamos a dormir, mis panas Recolección de nivel 6 Para rayos Justo lo estábamos diciendo Aquí lo tenemos Para rayos Y semillas otoñales Que esto lo vamos a plantar, ¿vale? Toten de viaje Playa Los totens de viaje son objetos de un solo uso Lo utilizas y viajas pues a donde indique A la playa Hostia, 4 mil y pico, ¿eh? Los arándanos Es bueno, los melones 4 melones dorados ¿He vendido 4 melones dorados? Creí que no tenía Bueno, pues nada Utilizaré las calabazas No pasa nada Porque podía haber completado El centro cívico ahora O el centro cívico El lote ese Con esos 4 melones Más el que vendí el otro día Bah, da igual No pasa nada, tío Mañana será un día despejado y soleado El tiempo perfecto para el evento Danza de las medusas lunares La celebración tendrá lugar en la playa Entre las 22 y las 0000 No llegues tarde Ahí va Señor, ¿qué quiere usted? Good morning, Mr. Jerry Espero que no sea tarde Darle las gracias en persona Por todos los artefactos maravillosos Y minerales que ha descubierto Ha hecho mucho, no sé cuánto De hecho, he recibido una carta De la oficina del secretario general De artefactos No sé cuánto Miembro honorífico Bla, bla Ah, no La pala dorada Por su contribución Bla, bla, bla Thank you De nada, hombre Bueno, pero dámela, ¿no? Una gran donación Una gran donación, dice Me va a dar dinero Gracias, crack ¿Cuánto me va a dar? A ver A ver, un pastel Mamá ¿Qué tal va todo? Seguro que te estás forrando Con esa granja No te olvides de tu anciana madre Cuando hayas ganado varios millones Con cariño, mamá Disfruta el pastel Qué rico Gracias, mamá Vale, chile Mira, maíz y maíz Hostias Lo que, lo que Hostias Me he forrado, ¿no? Minería y defensa Vale, chavales Lo dejamos por aquí, ¿vale? Espero que os haya gustado el episodio Ha estado bastante guapo Nos vemos en el siguiente Bye, bye Chau Chau